muy buenas tardes a todos chicos como les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy les quiero mostrar una cartera que me compré en mi saco es muy linda preciosa es de esta nueva temporada y quiero compartirla con ustedes así que empecemos como pueden ver aquí tengo la bolsita de mi saco esta es la bolsita característica de mi saco son hermosas viene con un con un botón si la verdad que son divinas vienen así con botones con abrojos quedan muy bonitas muy lindas para hacer un regalo les voy a mostrar cuál es la cartera porque es la cartera que salió ahora en esta temporada 2023 quiero que la vean compartirla con ustedes por si les interesa y quieren comprarla online para que más o menos vean a mí lo que me pasa a veces que no me imagino tanto el tamaño por más que te pongan las medidas como que no me imagino mucho el tamaño entonces voy al local la veo después si la quiero pedir online la pido online en este caso por supuesto me la compré ya que estaba ahí pero en el caso de que ustedes necesiten darla yo se las muestro y aquí la tenemos miren qué bonita que está esta cartera que preciosa que es los colores tenemos en color beige un color natural con rojo y rosado es divina es preciosa viene en este color después viene en azul con celeste y beige y verde oscuro con verde claro y beige si divinas las tres la verdad que más o menos miren el tamaño si no es pequeñita esta es más grande que no sé si vieron mi hall de parfois también les mostré una muy parecida pero este es en paja y es divina es muy chiquitita también esa tiene un buen tamaño y bueno se les voy a mostrar bien bien esta es la carterita por supuesto tiene también trae la correa que ahora vamos a ver y ustedes la colocan aquí si la enganchan por aquí acá tenemos el cierre vamos a abrirla es una cartera es simple pero al mismo tiempo tiene bastante bastante espacio y al abrirla vamos a sacar esto que trae dentro para que no pierda la forma y por dentro tenemos un bolsillo y dos tenemos un bolsillo con cierre y dos bolsillos sin cierre el forro y la correa que miren qué bonita que está la correa me pareció súper linda y miren cómo es por dentro ven lo que les digo aquí tenemos el bolsillo con cierre y por este lado tenemos los dos bolsillos que no tienen cierre es bastante amplia como pueden ver bastante bastante amplia tiene un forro en color natural en color camel muy linda muy delicada tiene muy lindas terminaciones la verdad es una cartera que está muy bien hecha y es preciosa es preciosa me encantó y los colores que sacaron son unos colores que se llevan mucho esta temporada y quedan muy lindos con todos la verdad es una cartera que es muy muy combinable como pueden ver desde un material un poquito como con relieve si en la parte de lo que es el color beige después lo que es color rosa y rojo es más bien un cuero liso si no 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 tiene ningún tipo de yo espero que ustedes puedan ver lo que les quiero decir el blanco tiene un poquito de textura no sé si logran distinguirlo ahí tiene un poquito de textura es divina la parte de abajo es roja un rojo oscuro roja un rojo medio viejo pero la verdad que es muy bonita miren los detalles si es preciosa chicos espero espero que si están indecisos de si comprarla o no les sirva este vídeo para poder hacerlo y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscribanse a mi canal activen la campanita que que muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo bye